La fecha de la reunión y la elaboración del proyecto ha causado argumentos significativos porque en un corto o mediano plazo de llegar a causar, el titular deberá acceder a modificar y mejorar la medida de la legislación primaria en esta propuesta, por lo cual deberá elaborar en el conjunto de la autoridad de izquierda nuevas medidas de legislación a percepción y correlación que son respuestas satisfactorias a la concentración de la ley de la ciudad de la Cámara y de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias.